Gracias por ver el video. 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 Y yo recuerdo la respuesta de Javier Barragán que hizo, bueno, el partido siempre ha estado abierto y el partido tiene que trabajar como jóvenes. Y yo recuerdo que en aquel tiempo después tuvimos las reuniones en la fábrica que estaba por acá en la calle Lima de Calzado de Don Alberto Barragán, ahí con Juan José Barragán, con Javier Barragán. Pero Javier era el que llevaba en el año de 87, de 88 y Javier nos apoyó para que fuéramos a un evento a Guadalajara. El primer evento juvenil que tuvimos fue en un hotel de los hermanos Reyes sobre la Tratada Independencia. Ahí con Matías. Javier tuvo la confianza en nosotros, déjeme decirle, que fue el primero que tuvo la confianza en nosotros, en apoyarnos. Y nosotros fuimos, y nosotros fuimos, fuimos muy entusiasmados y con Javier y Juan José y Don Jesús Rojas, tuvimos la oportunidad de conocer en Zamora. Bueno, a lo mejor ellos ya lo conocían, pero fue la primera vez que yo conocí y la impresión que tuve de conocer a un personaje como fue Manuel Frota. Gracias por ver el video.